de la sociedad cambiante en el marco del 30º aniversario de la fundación de este ordenismo Acto seguido, presento a las autoridades que nos acompañan es un gusto recibir al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado de Sinano Contamos con la presencia del diputado Ricardo Madrid Pérez integrante de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Nos acompaña el magistrado Jesús Iván Chávez Marjé el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Recibimos al secretario penal de gobierno licenciado Miki Insunza Cáceres y desde luego que nos acompaña el maestro Luis de Mendoza presidente del Colegio de Sinaloa Agradecemos la asistencia de los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Sinaloa servidores públicos de los presos en el regobierno académicos estudiantes público en general así como a nuestros compañeros de los diversos medios de comunicación que nos acompañan y para que nos comparte la bienvenida institucional y nos explique el objetivo del foro vamos a escuchar el maestro Irma Mendoza presidente del Colegio de Sinaloa Buenos días Señor gobernador doctor Romero Samuera muchas gracias por estar con nosotros sabemos que estamos en un día clave y nos gusta estar en días clave para nosotros muchas gracias Enrique mucho gusto muchas gracias por estar acá muchas gracias muchísimas gracias pues bueno ustedes también muchas gracias por venir acá son bienvenidos a esta casa al colegio que siempre tenemos la aspiración que esta casa sea de toda la gente que quiera porque el colegio tiene una gran aspiración que tiene que ver con la educación con el progreso compensar Sinaloa de manera diferente de manera creativa y nosotros somos unos aprovechados quiero decir porque ahora tenemos un gobernador que es absolutamente cómplice de los nuestros y nosotros estamos dispuestos la gente del planeta es gente que tiene ideas casi para todo hasta para cocinar ustedes no lo saben pero tienen ideas hasta para cocinar entonces nosotros queremos compartir todo todo lo que nos hace humanos todo lo que nos puede hacer crecer ustedes saben que el mundo es como una competencia muy fuerte no quiero decir feroz entre lo que sería digamos a ver todo lo que tiene es violencia hay parte de la guerra el mundial claro pero está muy condicionado está muy raro los futbolistas están protestando el caso de los de la ciencia el impulso del arte el impulso de la investigación científica y yo creo que nosotros en el colegio tenemos la obligación así que se puede ayudar a nuestro gobierno a que tenga ideas nosotros sabemos que el gobernador está rodeado de gente que sabe gente que asesora adecuadamente pero él ha dicho varias veces que los miembros del colegio también somos sus asesores y pues nosotros nos hemos instalado digamos en eso y ese foro va a aportar de la pretensión aportar ideas que durante este gobierno se puedan aprovechar y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer este foro es como una señal de lo que amamos a nuestro estado amamos a nuestro estado y también lo dispuesto que estamos a hacer realmente asesores de nuestro gobernador doctor guberno chamoya que de verdad agradezco muchísimo que esté con nosotros lo que está corriendo que hagan el informe a recuperar esa tradición en que el gobernador la verdad en nuestra máxima actividad podía no confrontar sino compartir con el congreso con a quien tiene que rendir cuentas después de rendir al pueblo de Sinatra bueno bienvenidos todos muchas gracias bueno escuchamos al maestro Hermel Mendoza explicándonos cómo este foro será un crisol de ideas y a continuación vamos a escuchar las palabras del diputado Ricardo Madrid Pérez integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Buenos días voy a ser realmente muy bien como yo decía hace un momento nuestro buen amigo el hoy señor gobernador y el Congreso de las 64 legislaturas estaremos recibiendo en un momento más una reunión de trabajo recuperando ese ejercicio de rendición de cuentas él regresa pero bueno no es manera de no poder aprovechar y no poder tener la oportunidad de hablar frente a personalidades en un momento tan importante como hoy en el Colegio de Sinatra poder saludar poder saludar poder saludar aquí al doctor Rubén Félix a Federico Paz a María Ramienta a Jaime Martuchelli a Jaime la Bastida al jefe Enrique Villarribe que compartimos compartimos algún momento algún trabajo juntos a Roberto Bracarte por supuesto a don Diego Valadez sin duda sin duda que es una gran oportunidad y me congratulo saludo con mucho respeto al señor gobernador del estado al doctor Rubén Rocha Moya a nuestro amigo Enel Mendoza al magistrado presidente y al secretario general de gobierno me da mucho gusto poder acompañarlos en este encuentro sobre todo con la representación del poder legislativo en mi caminar de presidente de la mesa directiva antes que nada quiero celebrar el Colegio de Sinaloa en estos 30 años en estos 30 aniversarios donde grandes hombres y mujeres han pasado por las filas de esta institución sin duda una de las instituciones con mayor prestigio no solo en el estado sino en el país hoy en el marco de su aniversario me congratulo a poder acompañarlos en este foro tan importante retos y futuros de la sociedad cambiando creo en los trabajos realizados en cada una de las seis mesas que sucederán en el día de hoy mañana y pasado serán de gran calidad para avanzar en las soluciones de problemas de temas que a Sinaloa no importa que sin duda las leas de las reflexiones que se verán aquí en estos tres días serán de gran aporte para la sociedad sinaloense a través de la reflexión de la situación actual pero de manera objetiva y crítica sin ser los que nos doblen la vista con fundamento y con base en una discusión crítica informada pero sobre todo plural por eso doble mérito tiene este gran ejercicio porque las voces diversas podrán expresarse en este espacio de diálogo donde estará la sociedad estarán los académicos las empresas el sector productivo la sociedad civil pero sobre todo los inagresos que están preocupados están viendo por supuesto cómo se avanza pero también cuáles son los retos que tenemos enfrente qué mejor de hablar como temas como la educación la cultura la ciencia la pobreza la desigualdad el empleo la justicia los derechos humanos la democracia y la gobernabilidad sin duda una selección de temas que hoy nos marcan y que nos ocupan como sociedad en cada uno de los ámbitos en los que nos encontramos los temas en los que el colegio de Sinaloa ha buscado contribuir al mejoramiento de la sociedad a lo largo de las tres últimas décadas no me queda más que felicitarlos agradecerles por el espacio y una vez más decir nos enorgullece mucho contar con el colegio de Sinaloa nos enorgullece mucho contar con cada uno de ustedes que sin duda hoy como lo dijo él el gobernador lo considero del Estado tiene grandes asesores pero sobre todo los sinaloenses tenemos mucho que presumirle a México muchas gracias enhorabuena y que sea para bien el Sinaloa y los sinaloenses bueno escuchamos el mensaje del diputado Ricardo Madrid Pérez donde él ya tocó justamente cuáles serán los seis temas de este foro y en este momento corresponde el turno del mensaje del magistrado Jesús Iván Chávez presidente del Supremo Tribunal de Justicia muy buenos días a todas y a todos es un privilegio estar esta mañana aquí con ustedes representando el Poder Judicial del Estado decirles Hernández el mensaje que mis compañeras se compartieron de pleno estamos muy contentos de ser considerados para participar en este grupo de testigos del 30 aniversario en estas jornadas de trabajo que hoy se inicia es en lo personal un motivo como se ha dicho y se ha reiterado con toda con toda certeza el contar el estar ante un grupo que es el Palo Arte Científico de Sinaloa y que muestra en un momento claro para Sinaloa esa apertura que también reconoce en el gobernador Rubén Rocha Moya un interlocutor abierto que en este momento encabeza un gobierno de transformación para el Estado y que se caracteriza quienes hemos tenido la oportunidad de conocerle por ser un hombre muy abierto a las ideas esa apertura a las ideas esa apertura al diálogo quiero expresarle que tiene un eco también al menos lo puedo decir en lo personal y me atrevo a decirlo de mis compañeras y compañeros magistradas y magistrales del pleno que tenemos ánimo de colaborar de participar de intercambiar ideas en foros como este para buscar ese diálogo que necesita Sinaloa buscar aprovechar esta vocación que ha tenido el horario de su sector del colegio de Sinaloa de buscar la interacción con las figuras tanto del ámbito público como del orden social para poder en ese sentido dotar de ideas dotar de ideas que si en el caso a lo mejor nuestro específico vienen desde lo jurídico pero que nutren el gran proyecto que el Sinaloa estamos todos convocados a participar recordaba ahora que escuchaba al maestro Mendoza que decía que incluso para recetas de cocina hay ideas recuerdo particularmente una visión que hace algunos años en todo el colegio de Sinaloa una versión muy digna del recuerdo claramente había una diferencia de los historiales pero una edición muy desacopilada la foca del maestro Claudio Cervantes Ahumada con información de Aguado que son digamos quizá las obras que más tengo ubicadas del colegio de Sinaloa una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando tuve la oportunidad de hacernos de esos ejemplares es que el maestro Claudio Cervantes Ahumada entre sus obras completas que ahí se compilaban tenía recogía recetas de cocina y venía recetas de cocina muy tradicionales recetas que a lo mejor en algún momento hemos ido perdiendo lo digo a lo mejor por mi caso es que quizá otros tengan la ventaja de no haber selejado tanto de esa cocina muy de Sinaloa muy originaria muy de muy de campo muy orgánica se dice ahora y en ese sentido recordaba yo esa anécdota y coincido plenamente con el maestro Lula Mendoza tenemos que aportar a todo tenemos que aportar a todo desde nuestro conocimiento desde nuestro conocimiento de Sinaloa desde nuestro ejercicio profesional y estamos en el caso nuestro muy contentos de ser convocados a ello les felicito y deseo que estas jornadas de las que estaremos dialogando en los próximos días sean para bien de Sinaloa y sean también el principio de una historia que hoy comienza para editar un nuevo capítulo en la historia de este muy digno y ilustre colegio de Sinaloa muchísimas gracias por su orden muchísimas gracias a los magistrados Jesús Iván Chávez Vangel y como apostilla de lo que él comentaba efectivamente el doctor Cervantes Ahumado tiene por ahí un librito que yo se lo recomiendo mucho que se llama Amor y Viso Nudo por Más muy bien y ahora a continuación vamos a escuchar al doctor Rubén Nocha Moya gobernador constitucional del estado senador que nos compartió hace una serie y hará la declaración inaugurada de este con nosotros muy buenos días me da mucho gusto venir a saludar grandes amigos muy reconocidos cabezas en el ámbito muy muy de los cada vez que vengan y tengan las oportunidades cálculantes que nos quiera en salud mi respeto voy a ir a luchar al Congreso a ver una modalidad vamos a inaugurar una modalidad de presencia de lo que se llama un informe horizontal que tiene que ver que presenta su informe y el Congreso es quien debe hacer el escrutinio de lo que se va a hacer en este momento y van a preguntarnos van a cuestionarnos por más que he querido que me van a llegar a las preguntas por más que he conseguido le pedí a mi el licenciado Enrique suencia que lo busque por ahí con la misma la noche vamos entonces a enfrentarnos por una sorpresa hacer un ejercicio franco por ello entonces quiero saludar a los miembros del ejercicio al rato que andré a Ricardo dirigido del campanito muchas gracias y luego saludar a la doctora a saludar a Roberto Javier es el más chavo del sur ustedes deberían saludar a los jóvenes y mujeres que no tienen los casos que no tienen ninguno de los pechos Jaime Abastida amigo Caio Maltuchelli José Enrique y Adriana gracias y yo con el pecado Diego y muchas gracias te digo Rubén gracias a todos mucho gusto en el efecto la reflexión que se en casa hacer a través de este fondo para no ser muy importante les voy a entregar los resultados que son justamente que pueden a nosotros ayudar a mejorar vamos a empezar estamos empezando un nuevo año de gobierno el primer año es despido de enfrentamiento estamos como músicos tocando 10 4 meses luego tenemos que revisar cuáles son las capacidades del gobierno para responder a tantas necesidades que tiene la sociedad pero ya ahora no tenemos en la segunda ya lo tenemos pretexto no tenemos que irnos directamente a atender la problemática y si la atendemos con acierto con los consejos el auxilio de gente que sabe se conoce por eso están vamos a hacerlo de pronto entonces llegaron y le dije a te dijo padre se acaba de leer tu libro este y sabes qué te dijo la de casualidad lo tengo en mi biblioteca en el despacho con ese periódico lo puse a leer es un libro muy actual pero que además realmente nos da una idea muy muy clara acerca de problemas de este por ejemplo se le habla de amoniaco de la planta y tratado científicamente porque le he impresionado muy bien además me gustó más porque coincidí contigo y lo agarré como de momento para la semana del lunes pasado ahí en esa exposición citándote por supuesto estos son textos que a nosotros nos cuidamos muchos y lo que quiere decir es que científicos hombres de cultura no no elaboran solamente las fracciones y las cosas que se mueven en el mundo sino que pegan en el banco sobre cosas muy 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 fuertes para nosotros eso ya hemos tenido la visita recorrido que nos han ayudado a conferencias a orientar las actividades cotidianas de un gobierno en la educación pero en los aspectos que ha dirigido una de las instituciones más importantes del país es de la ciencia recuerdo que presentamos aquí un libro yo lo comenté le hemos tratado porque el libro era pero era una crítica es una crítica no era es porque es un libro que lejos hubo una crítica a a a como se administra de la investigación de la como incluso encuentras que hasta las propias selecciones de los investigadores hay mano rara y cosas que no debe haber la ciencia que hiciera nosotros pero me ha tocado leer algún libro sobre la ciencia normal que es que autoriza grandes burú que están destinados a hacerse un comité especial para seleccionar qué paradigma nuevo hay en la ciencia y muchas de estas paradigmas no están en la ciencia natural porque no están bien con los que los seleccionan no porque no estén bien los ese tipo de cosas nos decía que hubo parecido estoy hablando de su cliente ahí me dan el primer porque me acuerdo que a mis años estoy recordando de esas cosas y nos hablaba precisamente de temas que normalmente no 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 ganan con él que das todo hecho que ahí no hay nada que discutir todo se hace bien no lo que quiera como uno piensa salta la libertad y eso es posible detectarlo si somos capaces de actuar conmigo por eso es importante tener la consideración de que gente como ustedes nos ayude nos gestione nos critique nos sugiere y no la verdad es el tema del desarrollo de los retos completos hay muchos el tema de la industria es interesante para nosotros estamos empezando a emprender con fuertes dificultades la dificultades porque el desarrollo planteado como desarrollismo que encuentras con tienes como comparte que ponderes o encima de cualquier cosa es desarrollo el desarrollo debe ser equilibrado con el medioambiente equilibrado con la naturaleza las circunstancias de las regiones entonces no podemos ser atravidarios porque nos interesa acomodar lugares de desarrollo serían polémicas tener una polémica de la planta fertilizante y yo no puedo estar enojado con los que me dicen que me lleven pavatequitas porque ya no hay que me lleven lo que tenemos que hacer los gobiernos es generar la política pública y a su vez bueno y hacerla respetando a todos lo que la norma te dice para que puedas equilibrar como yo decía yo ahorita hay que tragar si tienes un numeral en esta área porque me gustan mucho los cálculos de Federico es calcular exactamente no hablar ingenírico no hablar ingenírico no hablar ingenírico no sé pero si lo sirve que alguien que sabe lo diga sabes que en efecto hay una afectación de tanto por ciento ¿verdad? y resulta que existen las remediaciones las ciencias que dicen hay una afectación por la succión del agua del plantón etcétera si efectivamente pero también dicen la remediación y va a tener y puede haber una una la producción de etcétera y buscar las alternativas para que eso que las atender las cosas de nuevo en cuenta que son necesarias hay un asesor mío que es Gerardo Gerardo López Gerardo es hasta primo mío nada más que no le pusieron otra pedido alguno que era tu papá y mi hermana eran los primos hermanos pero son los del temporal yo creo que los que me han comentado de todo mejor que me mandó un artículo hace dos o tres días un artículo donde me está hablando de cómo está creciendo espantosamente la población ya tenemos ocho mil y los últimos años son en los que más se ha crecido y este el problema central cuál es el problema central es cómo alimentar esta y si no eres capaz de no somos capaces de elaborar políticas que te permitan elevar la capacidad de productos alimenticios tienes que hacerlo digo yo no la damos de manera grosera trabiliaria pero convenzamos con argumentos científicos que se pueden hacer una y otra cosa cuidar el ambiente y las consultas que se hicieron para el tema de la planta siempre claro que dicen sabes que hay que hacer la planta porque me da uso el tema y me has aprendido las cosas de la unidad pero también los efectos y eso es lo que ellos dicen hay más mejores fertilizantes aumenta la productividad me acaba de visitar el presidente para ver el tema del maíz yo quería que íbamos todos los gobernadores pero no lo han yo estar secretario de la hacienda de la cultura de la industria de la mezcla etcétera y me preguntan a mí ¿qué podemos hacer para aumentar la productividad del maíz? le digo yo pues nosotros si yo le digo a los productores que siempre de todos los gobernadores todos quieren ese plan además una garantía de la comercialización justa o al precio este es un tema seco nosotros en este año producimos 5.5 millones de toneladas vamos planeando producir 6 millones de toneladas es blanco este es un tema seco no necesito no tener que importar sino se va a tener que seguir importando el maíz amarillo pero para la industria de y yo decía podemos hacer nada más garanticemos la comercialización vamos a apoyar vamos a hacer y establecimos algunas empresas que le digo yo si producimos 6 millones de toneladas y si se aplica una mecánica de cierre por contrato 2 millones de toneladas más a 2 días que voy a sacar un promedio de un de un de un de un de un adecuado el precio y y los de un y y se les facilita el crédito porque ya se dan cuánto lo que van a ¿por qué? porque además tienen ya la cultura de asegurar su producción Pues si nos quedamos de las 6 en las 4 toneladas, las 4 toneladas tienen muchas mayores posibilidades de venderse, tienen mayor juego con el mercado. Entonces tenemos que buscarle miles de formas al desarrollo, nosotros tenemos la generosa encomienda de alimentar a México, hasta los que serían hijos de aquí para México, tener algo alimentado en la ciudad, a seguir en este tema, y es solo el maíz, es solo el sorbo, el frijol, el frijol y el país, y el pego nos generan problemas de comercialización, el garbanzo no, y a veces sí, eran unos 3 años y hubo un problema. Esto. Entonces, nosotros tenemos que tomar el chile de la origen, el pepino, y nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver, la extracionalidad. Tenemos un problema extracionalidad con Florida. Florida produce igual, al mismo tiempo que nosotros. Que ya se agrupan los Ted Cruz y todos los senadores contra, porque quieren imponernos un nuevo ARC-PAR. Estamos en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, consiga que lo que vivimos en cada 6 años, por supuesto, todo, que vendemos al barato. Ese es un tema también importante. Los grandes productores, los productores de, que normalmente dicen, se puede suponer que no necesitan, sí, claro, necesitan un mejor para poder salir a mí. Yo como senador estuve atendiendo ese tema, porque me tocó esas dos 6 años, me tocó entonces, estuvimos interactuando con el Departamento de Comercio, con la Secretaría de Comercio de México, y logramos finalmente pasar. Ya no solo sin tomate, ahora es toda, toda nuestra producción que tiene en cuestión. Entonces, ese tipo de cosas hay que examinarlas, porque ese es nuestro desarrollo. Esos son nuestros retos, los retos que nos está dando porque somos primarios. Tenemos que resolver los problemas primarios mientras no resolvamos que ese producto que tenemos ahí lo podamos transformar y darle valor agregado a la industria. Por ejemplo, yo les digo, yo no me explico por qué no ponen una planta de harina de maíz. Y luego me dicen, sí, bueno, es que nosotros aquí tenemos el maíz, ¿por qué no hablás de aquí? Pero luego me dicen, sí, nada más que los que consumen la tortilla y los que consumen están en esa área de 500 kilómetros a alrededor de la Ciudad de México y normalmente se instalan ahí. Entonces, es una de polémicas que tienes ahí. Esos son nuestros problemas. Qué bueno que me ha dado la oportunidad un poco de comentarles y reflexionar sobre ellos, platicar con los especialistas, se van a dormir, ausculten a nuestras instituciones públicas. O sea, es el hombre que nos pueden ayudar, vamos a estar abiertos a sus sugerencias. A mucho gusto que estén aquí y con aprecio me permito declarar, siendo las 9 horas con 34 minutos, me es muy grato, declarar inauguradas las mesas de trabajo del foro Retos y Futuros de una sociedad cambiante que impulsa y patrocina el Colegio Nacional. Enhorabuena, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Ah, claro. Hemos escuchado la participación del doctor Núñez Rochamoyar y de esa forma darán inicio los trabajos en este foro. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Están cordialmente invitados a las 6 mesas de trabajo durante hoy, mañana jueves y el viernes. Y haremos un breve receso para iniciar en unos minutos más con los trabajos de la Mesa de Educación. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.